¿La propuesta de aumentar a 5 años la jubilación de la mujer es necesaria para el país o es un requisito para entrar en la UTE? En realidad nosotros desde el Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario consideramos que se trata de una propuesta innecesaria y abiertamente inconstitucional en este momento para el país. Dado que Colombia en el año 2014 acaba de aumentar la edad para pensionarse en 2 años para las mujeres y 2 para los hombres. Es decir que este año las mujeres se pensionan con 57 años y los hombres con 62. Desde todo punto de vista esa propuesta de la OCDE no es totalmente admisible en este momento porque no está acompañada de una evidencia empírica que así lo aconseje. Nosotros no tenemos ninguna evidencia que nos indique que los aumentos que se han hecho a partir de la edad en las mujeres y en los hombres desde el año 2014 pues no hayan sido suficiente remedio para los problemas financieros del sistema de pensiones. Además no hay que olvidar que desde este año se requieren 26 años de cotización para poder acceder a la pensión. Entonces se trata de aumentos importantes y progresivos que todavía no se sabe si han funcionado o no para remediar los problemas financieros del sistema que es de lo que se trata esto. Adicionalmente no hay ningún componente democrático en la propuesta de la OCDE. Es una propuesta de un organismo internacional a la que se sugiere Colombia adopte para ingresar a ese organismo de prestigio internacional que no tiene ningún componente ni ninguna tamización democrática que lo acompañe. Luego nosotros somos abiertamente contrarios a ese tipo de propuestas que no tienen un debate parlamentario interno y un debate democrático que lo legitime desde el contexto colombiano. Son las propuestas tradicionales de flexibilizar la regulación laboral para aumentar niveles de formalización. Sinceramente es reducir los niveles para obtener un marco más accesible a tener unos mayores niveles de formalización. Es decir, pues si bajamos el nivel de exigencia legal pues todo el mundo va a estar formal porque va a ser más fácil cumplir. Pero nosotros defendemos los estándares mínimos de trabajo decente y no creemos que reducir los niveles de protección laboral, incorporar reformas regresivas sea la solución para nuestro sistema laboral y aumentar la formalidad. Es que reducir los niveles significa en últimas aumentar la formalización pero a través de precarizar las condiciones de trabajo en nuestro país. Escuchar la opinión de Álvaro Cerda. Escuchar la opinión de Luis Pedraza. Escuchar la opinión de Luis Pedraza. Escuchar la opinión de Luis Pedraza.